Un nuevo evento o cráter se ha formado en la parte norte del volcán Sangay, el mismo que está arrojando material volcánico al río Sangay que es afluente del río Palora. Por esta razón, el 13 de abril se desarrollará una charla virtual que puede ser seguida por las redes sociales. Muchas gracias por el espacio que nos brinda este medio de comunicación digital, como les expresa Temorona Santiago, para poder socializar ante la ciudadanía las acciones que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el GAD Cantonal del municipio de Palora, pues viene realizando para poder socializar hacia la ciudadanía, ¿no es cierto?, cuál es la situación actual del proceso eruptivo del volcán Sangay. Para esto, pues se va a hacer un conversatorio, el cual va a ser transmitido a través de Facebook Live por las redes sociales del gobierno cantonal de Palora, el día miércoles 13 de abril a partir de las 4 de la tarde. ¿Cuál es la intención? La intención es, pues, que podamos llegar a la mayor cantidad de personas para que sepan cómo se encuentra el proceso eruptivo del volcán Sangay que viene ya, pues, desde el 7 de mayo, desde el 2019, ¿no? Y la idea es, pues, que la ciudadanía, pues, se conciencie sobre la situación que se puede atravesar, cuáles serían los posibles escenarios que se plantean a través de las instituciones técnico-científicas, ¿no es cierto?, por este proceso eruptivo, ¿no? Ahora que ya el volcán Sangay, pues, tiene un nuevo crátero, un nuevo vento, pues, en el flanco norte y que está generando el aporte de material hacia el río Sangay, que se encuentra en el lado de Palora y que es tributario o aportante del río Palora como tal, ¿no? Sí, entonces la idea es que ya las autoridades y la población vaya teniendo conocimiento de cuál es la situación actual, cuáles son los posibles escenarios y riesgos que se pueden plantear para las comunidades o las poblaciones que se encuentran asentados a lo largo de las orillas del río, del río Palora, ¿no? Como Selección Nacional, pues, nosotros convocamos ya una reunión en los meses anteriores con las autoridades locales de los tres cantones, Palora, Guambolla, Pablo VI, así como también con los cuerpos de bomberos y otras autoridades, igual, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para ponerles en contexto y en conocimiento estas nuevas situaciones que se vienen generando, ¿no? Este nuevo evento que se generó en el flanco norte, pues, viene de... se lo detectó ya en el 2021, a finales de diciembre, pues, hicieron el Instituto Geofísico, a través de una coordinación con el Servicio Nacional, se logró concretar el tema de un sobrevuelo con el apoyo de Fuerzas Armadas para que ellos realicen el tema de la inspección en estos sectores, que realicen el mantenimiento de la estación que tienen ellos en uno de los flancos, ¿no es cierto?, para mantener un monitoreo constante del volcán Sangay y poder hacer el análisis de los datos y las imágenes que se generan día a día, ¿no? Y también el nuevo sistema de cámaras de videovigilancia, pues, que se implementó a través del convenio que tiene, pues, el EQ911 con el gobierno municipal del Canto Morona, también, pues, nos permite tener una mayor visión. Entonces, la idea también es procurar que los gobiernos locales que se encuentren en el otro flanco, pues, del volcán, pues, también podamos adoptar algún tipo de medida de este tipo, preparar a las personas, generar los planes de emergencia, generar los comités comunitarios de gestión de riesgos, preparar a la población, prepararnos como ciudadanos y también hacer entender a la ciudadanía que tenemos esa corresponsabilidad, ¿no?, como ciudadanos que nos encontramos acá, pues, y que podríamos vernos afectados de una forma o de otra, ¿no? Entonces, la idea es que a través de estas charlas, a través de este conversatorio, pongamos en contexto, a través de los institutos técnicos científicos, pues, cuál es la situación actual del volcán. El río Palora, como el río Upano, ahora también está recibiendo en sus aguas material expulsado por el volcán Sangay, informó. Sí, en este caso, como le indicaba, pues, el río Sangay, que se encuentra en el lado norte y que es tributario o es afluente del río Palora, también ya tiene algunas evidencias de que existe ya aporte de material, ¿no? Sí, porque en el lado norte, pues, existe este nuevo evento, pues, que está emanando, pues, también igual material lava hacia ese lado, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo proceso que en el flanco sur oriental, ¿no? Se genera la expulsión de lava, se generan los colapsos de los frentes de lava, ¿no es cierto? Se generan los lajares primarios, los lajares secundarios, y por ende, pues, el arrastre del material a lo largo del río Sangay, que es el aportante del río Palora, ¿no? El responsable de monitoreo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos concluyó invitando a seguir la charla o conversatorio, que está previsto para el 13 de abril. Bueno, invitamos a la ciudadanía, pues, que participe, de que participe, no solamente como escuchante, sino que de manera activa de este conversatorio, de esta charla, que se va a brindar a través de las redes sociales del gobierno cantonal de Palora, así que a mí, como con las redes sociales del Servicio Nacional, las redes sociales del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ¿sí? Para que tengan conocimiento en la población de cuál es la situación actual del volcán Sangay, que tengan la información de primera mano de las instituciones que se encuentran a cargo del monitoreo y que tienen la competencia sobre tal. No se olviden que es el día miércoles 13 de abril, a partir de las 16 horas, por el Facebook Live y las redes sociales del gobierno cantonal de Palora. Les invitamos muy crucialmente a la ciudadanía que participemos de manera activa, que tengamos esa corresponsabilidad como ciudadanos, como pobladores de esta hermosa provincia, que están acá, principalmente de los cantones que se encuentran dentro de la zona de influencia, como sea el cantón Morona, Palora, Pablo VI, Huamboya. Y de todas aquellas personas que quieran tener un poco más de conocimiento de cómo está el proceso eructivo del volcán Sangay, cuáles son los nuevos escenarios, cuáles son las acciones y las actividades que las instituciones que nos encontramos acá, pues en el tema de gestión de riesgos estamos trabajando, estamos articulando con los gobiernos seccionales, con las instituciones técnicas y científicas, para poder brindar la mayor información veraz y de calidad hacia la población y poder generar todo este tema de prevención en la parte de gestión de riesgos, que eso es lo que queremos como soluciones, fortalecer a la población sobre el conocimiento del riesgo como tal y de esta manera poder sobrellevarlo. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago.